Ya ves, ¿cómo no vamos a mandar su sistema? Estoy seguro de ir. Amigo, ¿y esto suena? Así lo medico, échale, venga. Y sé. Dale pues. Dale pues. Como quieres tú, mi amigo, como quieres que esté alegre, si te la llevas contigo, te enfrentas a crecer. La mujer que yo más quiero, es que ya será tu esposa. Oh, contigo es tu esposa, oh, bendita es el amor. Llévate la peligro, entre la piedra. 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 Amén. Amén.